Hola, me llamo Yasmín, soy un bibliotutor del municipio del Centro en el Estado de Tabasco y formo parte de la campaña Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré del proyecto Los Servidores Públicos en México y su apego a la legalidad de la materia de formación cívica y ética que forma parte del bloque 3 de segundo grado de secundaria. En la escuela para este tema tus profesores esperan que aprendas a identificar las obligaciones y funciones que deben cumplir las autoridades y los servidores públicos. Para ayudarte con tu tarea te explicaré la actividad señalada en el libro de formación cívica y ética Editorial Castillo. Es muy sencillo. Primero, debes recordar que las autoridades y servidores públicos tienen obligaciones y funciones específicas que deben cumplir. Sin embargo, para fortalecer el Estado de Derecho es indispensable que los gobernantes y los gobernados pongan en práctica valores y procedimientos de la democracia. Ser corresponsable quiere decir que hay una relación entre ambos, un vínculo compartido y por ello cada una de las partes debe de asumir su responsabilidad. Ello significa que ambas partes tienen obligaciones. A continuación te hablaré de tres aspectos más relevantes. Estos son en el cumplimiento de la ley, en la transparencia y rendición de cuentas, en la resolución de problemas de la vida comunitaria. Ahora te hablaré un poco de la corresponsabilidad de las leyes. En un Estado de Derecho democrático, la población cumple con las leyes y quienes no lo hacen son sancionados por las autoridades responsables de aplicarlas. Si las autoridades dejan pasar las violaciones de las leyes o si las aplicaran solo a quienes son sus adversarios, estarían fallando en sus funciones. Corresponsabilidad en la transparencia y rendición de cuentas. En este caso, la tarea de los ciudadanos es vigilar y dar seguimiento al desempeño de las autoridades y servidores públicos. La ciudadanía debe de estar atenta en todo lo que hacen y pedir informes en caso de que duden de su desempeño y denunciar. Por su parte, los gobernantes tienen obligación de actuar con transparencia. Por eso, es fundamental que la ciudadanía elija a sus representantes y vigilen su desempeño, cooperando con las autoridades en la resolución de problemas. Ahora, hazte un planteamiento del problema y busca alternativas que puedan dar solución. ¿Cuál es el problema que les interesa? ¿Qué saben de él? ¿Qué posibles soluciones identifican? ¿A qué fuentes de información podrían recurrir para investigar lo que desconocen? ¿Cuáles pueden llevar a cabo la resolución del problema de la vida comunitaria? Uno de los grandes desafíos en el ejercicio de la ciudadanía consiste en superar la indiferencia frente a lo que sucede alrededor. Todos podemos contribuir de alguna manera en la promoción de valores y respeto a los derechos humanos. Debemos estar dispuestos a cooperar con las autoridades en la búsqueda de la solución a los problemas comunitarios, como por ejemplo, reparación de calles, servicios de alumbrado, entre otros. Quienes ejercen su ciudadanía con responsabilidad no esperan a que los gobernantes resuelvan todo. Se organizan y comparten el problema. Buscan la solución poniendo al servicio sus capacidades y experiencias. Por último, te recomiendo que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública y facilitarán tu tarea. Primera recomendación. Una perspectiva desde el derecho. De Carla Frati y Ricardo Mena. Segunda recomendación. Unidos construyendo nuestro futuro. De Irma Cortés Alemán. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotector Yasmin. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.